Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la admiración Poner el cuerpo y el bollo en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la admiración Poner el cuerpo y el bollo en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Sin conta de la estimación A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior